Yo creo que el primer paso y el más importante para nosotros como familia es la aceptación, es el aceptar que tu hijo tiene una condición, que tienes que luchar por esa condición y que él se siente identificado con ella. Es hacerle reconocer que hace parte de una cultura y la comisión estamos para eso, estamos para trabajar en eso, por conformar para eso, para que nosotros nos sintamos identificados como familia, que no sintamos que estamos solos. A veces nuestro mayor temor es ese, creer que estamos solos, que no tenemos apoyo, pero si no salimos a buscar ese apoyo, obviamente va a ser muy difícil el proceso. En cambio que hay muchas fundaciones, asociaciones, por ejemplo, ahorita la comisión de familia estamos abiertos para poder apoyar con las diferentes experiencias de nosotros como familia nos podemos apoyar mutuamente. Decir, bueno, usted qué hizo para que le funcionara tal cosa, cómo lo hizo. Eso ayuda muchísimo. Desde mi experiencia, gracias a las experiencias de familias que he conocido, estoy en este momento trabajando para precisamente eso, para que las familias dejemos de lado ese temor, ese miedo, esos juicios negativos. Gracias. Gracias.